Hola amigos, hoy vamos a preparar un delicioso ponche, para eso vamos a necesitar un kilo de manzanas, un kilo de guayabas, un kilo de piloncillo, tamarindo, pasitas, canela y aproximadamente tres litros de agua. Bueno, vamos a empezar por cortar nuestras manzanas en pedazos. A este ponche también se le puede agregar tecocotes, pero como ya no es temporada, pues le puedes agregar caña. Para que te quede más, más rico. Bueno, la guayaba también la vamos a partir en cuatro pedacitos. Ahí así, todas las guayabas las vamos a partir así, en cuatro pedacitos. En un momento te vamos a mostrar como agregamos ya en el agua hirviendo todos los ingredientes. Bueno, ya está hirviendo nuestra agua, ahora vamos a agregar nuestra manzana y guayaba picada. Después, nuestras pasitas. Nuestro tamarindo. La canela y el piloncillo. Dejamos esto que hierva aproximadamente unos veinte minutos. Después te mostraremos como queda. Bueno, ya tenemos aquí nuestro delicioso ponche. Lo pueden tomar bien calientito. Espero les guste amigos. Adiós.